... Ocurrió en horas de la tarde de este jueves lluvioso y nublado. Un camión repartidor de agua se precipitó al Sanjón Frías. Esto pasó. En la tarde de este jueves, cerca de las 16.30, Walter Ezequiel Lazo perdió el control de su vehículo mientras circulaba por calle Álvarez y cayó al Sanjón Frías de Ciudad. Según lo manifestado por bomberos de la policía de Mendoza, el conductor habría perdido el control de su vehículo utilitario. De inmediato, vecinos de la zona dieron aviso al 911. En el lugar, la madre del joven relató a Noticiero 9 lo sucedido. Yo iba llegando, me llamó mi marido, que se había dado vuelta, mi hijo se había caído entre el Sanjón. Más de eso no te puedo decir. La verdad que yo venía nula, nula. Venía a ver si a mi hijo le había pasado algo, nada. Alcanzó a llamar al padre, pero la verdad que todos se portaron muy bien, la policía, todo, no tengo nada que decir. Todo muy bien tratado mi hijo, gracias a Dios. De acuerdo a lo manifestado por el servicio de emergencias, afortunadamente el joven repartidor de dispensers y de soda se encuentra en buen estado de salud con politraumatismos moderados, a pesar de haber sufrido una caída superior a los 4 metros dentro del Sanjón Frías.